No, la de ese no... Dijo que no podía jugar ahora Ah, dale Eh, esperate No compre la puta Oye, como se agregan acá Yo no callo como agregar gente acá Tú no podías agregarla Yo lo puedo invitar ¿Puedo invitarlo, por favor? Vale Yo no callo como se ocupa el Discord Pero como... Mira, te paso el link Por inbox y tú se lo pasas a él Eh... Ahí está, te lo mandé A ver... De hecho voy a... A ver... A ver, Orlando, habla Hola Aló Ah, ya Y te bajé un poco el volumen porque... Tenía mucho ruido ¿Soy yo? No, soy yo el que tiene más ruido de traspatio Ah, dale Está con el... Como el buggy siempre tiene ahí ruido Ah, no, que ya no vivo en la vulca Ah, ya, esperate Te va a subir el problema entonces ¿Qué te tenías present? ¿Dos lados? Eh... no... Me vine a vivir ahora al torcicio Voy a topar Creo que lo matáis solo Creo que lo matáis solo ¿Cómo te mataste? ¿Cómo te mataste? ¡Oh! ¡Flasheó! Vamos a ver... Se silencio el... El Eren Mucha gente atrás mío Vaya, vaya No había... Jajaja Jajaja Ea, ea Jajaja Jajaja No había... No había pensado eso Soy inocente Jajaja Capita Voy a mi edad, eh Otra vez Date que se muestre Jajaja No está, acá está Cuidado, top Bien, bien, bien Puede que esté... Si puede que vaya top No, acá está Ahí está Ya mira, me hago esto y voy Vamos bien Entonces, a ver Voy a aprovechar de decirle a la gente Que... Que esté viendo esto A ver si hay gente... A ver, estamos... Estoy grabando ahora mismo con... Con un amigo en... En mid y otro en top Que vamos a... Vamos a formar un team Porque hay un concurso en... En Iki que sale Y... Y vamos a participar Una... Un torneo, por así decirlo Entonces... Ehm... Ahora mismo nos está faltando Un top laner O un support O un mid también puede ser Pero... Cualquiera de esos tres roles Porque lo demás podemos hacer flex Así que... Si es que hay alguien por ahí Que juegue uno de esos tres roles Que sea... Ehm... Bueno... Ehm... Puede dejar un mensaje privado Ehm... Ya sea por Insta, por Facebook O por... Por Twitter en... En preferencia... Por Instagram O por Facebook O por el mismo Youtube, ¿sabes? Para que vean sus datos y todo eso Porque... A ver si lo tomamos en cuenta Nos queda uno solamente La final es presencial Tiene que ser de Iki que, gente O al menos que pueda viajar a Iki que... El día de la final Porque la final es presencial Todo lo de bases online Pero hay un día que tenemos Que presentarnos Entonces... Como será en Iki que La idea es que... Que sea de Iki que No se me entienden Así que a la gente Iki queña Que yo sé que son muchos Que juegue a esos roles Que le acabo de decir Y que sean ahí... Buenillos Que quieran participar Que tengan todo el ánimo Voy a dejar un mensaje Voy a dejar un mensaje A ver... Ok... Sus almas ruegan que las vive... Ok... Sus almas ruegan que las vive... Uff... Uff... Se quito un montón... Si... Ah... Tiene la... Esa runa... Ah... Para hacerte más daño después ¿No? Si... Así que eso... Estamos creando esta partida Pero... Es más que nada Para practicar también Ver como jugamos Y todo eso... Y los premios están buenos... Si... Los premios son unos teclados Si no me equivoco Unos mouse también... Si... Unos teclados super... Super... Super pro... Para el segundo lugar Igual hay premios... Una figurita... Si... Si... Y sale 2000 solamente en la inscripción por persona... Así que está... Tiradísimo... Voy ya... Voy... 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 No igual... Jajaja... Bueno... Formeo... Miran... Esas botas... Potenciales... Son muy buenas... Demasiado... Lo único malo es que tienen un minuto y medio de cooldown... Si... Ya me voy... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé cómo estará... Por ejemplo... Ahora... Con el tema de la nueva runa... Ya hay bastante daño... No sé cómo estará... Por ejemplo... Graga... Sejuarin... Que son buenos personajes para... Para equipos... Como para practicar... Lo digo yo... Ope... Hijo de puta... Me salvo Es que te hace, te pega 3 daños Pero Buggy no me respondiste Yo disculpo que estaba Estoy un poco Fallando todo en mi Estoy presionando Fallo todo Como estarán esos junglas Te dije de los tanques Como los veis ahora mismo? ¿Has jugado contra ellos? ¿En tu equipo? ¿Cómo están? No lo he visto mucho ya actualmente Es que ahora veo como muchas cosas nuevas Cosas que antes no se vi en la temporada pasar Y todo por la punta Si, por eso mismo Estoy como ahí en el vaivén De que puedo ver Todo es como... Nuevo Si Todos están aprendiendo a jugar recién al... Te caigo otra vez, ah? En 4 segundos Dale Espérate, te caen, te caen Voy, 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 voy Voy a la Katarina Buena 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 No me habían ni ido abajo en verdad Es que mi Fortun con Leonath... O sea, ah no Leonath está del otro equipo Se aproxima Bueno con Nami también La ER Eh Eh Un Ratshift también, bro Si, la verdad se va a tirar Por si acaso Por si acaso Uff End me No, hijo de puta Muerte Nice Put your team Buena, buena Está el Draken de fuego, eh? Interesante Está muteazo Re-sorri Aquí estoy La... ¡Ja! Convenida Hola Poli A ver La guerra es eterna ¿Quién es la que entró al TS recién? ¿Qué personaje es? La Nami Ah, la Nami La Nami La Nami Verdad Podría gankear el mid otra vez Orlando y Hacer el drag o algo La pokeo Ojito que la red side esta por ahi Mira esta por ahi Si No cae cae No cae Oh buena ¿Me mataste? No, 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 no Pensé que esta mal Pueden ayudarme aqui La bot Buen Más que nada para hacerlo rápido Creo que red side fue su Voy a ver No Debe estar aqui Tengo un encantamiento de la foto otra vez No No, tranqui Vine con la runa de mana Esa es como la pasiva antes del morelo no? Si Y aparte que tengo la pasiva mía No La verdad Entonces Tengo otro roto mana Tengo un 13 El red side esta aca Aqui Un 2 Un ulti Un ulti Le van a caer a las mismas Wey, 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 wey Wey, 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 wey Bueno Escuché por ahi que Que hay un estompeo Un poquito La 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 Voy bajando Me he quedado esta based Acento Ahora me llamo Despues podria un mil Yo lo voy de aqui pero Te tambien Vamos Voy a base, Geraldo. Ya la torre quedó... ...minta de vida. Ah, el incremento de las botas cada vez es menos. Hasta dos minutos después. No doy medio. Viola igual. Sí. Voy a ir por ahí. Uff, lo que le quito. Estoy más allá de la muerte. Vamos a un lado y tiramos el Geraldo. Ya, vamos top mejor. Sí. ¿De hecho? Ya voy. Nice. Bien. Ahora es cuando. Vamos. 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 Vamos.